el nombre del señor te voy a aprender mucho hola, hola, buenas noches buenas noches buenas noches hola, buenas noches te veo a la cámara pues voy a iniciar un proyecto empresarial en Filipinas con mi amigo pues vamos desarrollando viviendas para que casi todo el mundo se vayan a superar para que no puedan cambiar ese por eso bueno, bueno, vamos a ver quiénes van llegando qué poquitos hay ahorita vamos a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7 hay nada más vamos a ver si se van agregando los demás no, no está llevando lloviendo por donde ustedes están porque de este lado ¿verdad que sí? empezó a llover sí bastante por eso es que está ya más el calor también que se siente sí solo viene al botar el calor sí, exacto exacto eso es lo que pasa no, no viene solo eso o sea, viene un poco lo que llueve vamos a ver pues quiénes terminan acá de llegar bueno vamos a ver para los que están ya por acá tenemos son 9 quiero ver 9 los que están sí, 9 ok vamos a ver vaya, para este día lo que tenemos es la función índice aunque todavía nos falta ¿verdad? un poco de lo que estuvimos viendo el día de ayer falta algunas cosas que ver pero vamos también a ver si ya empezamos con la función esta que es la de índice el objetivo de este es aplicar el uso de la función índice para ubicación de información vean que esta función también nos va a servir para poder localizar información es fíjense que de hecho esta función quizás es mucho más ¿qué? más fácil aplicarla lo que pasa es que algunos no la no la utilizan pero es mucho más fácil poder utilizarla para una búsqueda tiene sus 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 características propias y para lo que es la función buscar V buscar H según lo que hemos conocido van a ver que si hay alguna diferencia y es mucho más fácil algunos trabajan los que conocen esta función es mucho más fácil trabajarla porque tiene características disculpa hola hola ¿qué pasó? ¿qué pasó? la disculpa y ese archivo ya lo compartió no no todavía no todavía no ya se lo voy a mandar ya se lo voy a mandar solo vamos a terminar lo que lo que tenemos pendiente que es la de este ¿verdad? esta esta es la que estamos pendiente lo que falta que terminar ya después de este ya se lo voy a compartir el otro ya prácticamente tendríamos mañana mañana estaríamos llegando ya a la mitad del curso ya estaríamos hablando que es la sesión 10 mañana así es que si les voy a solicitar ahí como siempre cualquier consulta duda inquietud me la vayan haciendo saber por favor para que podamos trabajar hola Marvin ¿cómo estamos? ¿qué pasó? ¿tenía alguna consulta Marvin? no no nada solo hace poquito empezó ¿verdad? sí 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 tenía problemas ahí con con el Inter un poquito no no tranquilo tranquilo vamos comenzando no hay problema hola dígame referente en este sección 2 bueno de los ejercicios que está para hacer el examen ¿se tendría que hacer precisamente mañana o el fin de semana se puede realizar el examen o cómo lo estaría? buena pregunta Jonathan fíjese que según lo que yo he estado este viendo en los mensajes que les mandan dicen que para mañana deberían de tener ya hasta la sección 2 si no me equivoco ¿verdad? que así aparece yo creería que sí hasta para mañana deberían de tener ya la sección 2 lo que compete a la sección 2 todos los temas que están vistos en eso por eso es que yo trato de ver de que vayamos cubriendo todos los temas yo sé que en algunos casos el tiempo para el tema o sea no sé si ustedes han visto pero yo por ejemplo he tratado de ir o voy a veces siento que voy demasiado rápido porque los temas también se van apresurando entonces por eso les solicito a ustedes que si tienen alguna consulta alguna duda me la vayan diciendo para poder hacer un poco de espacio ahí para hacerles como se llama referencia de todo lo que hemos estado viendo pero hasta mañana creería que sí les van a revisar ustedes todos los quiz que corresponden en esta sección 2 si hay algo que se les quede ahí por ejemplo por decirles algo vamos a ver el tema de este día que es lo que les acabo de presentar ahí sería la función índice verdad ahora si hay algo pendiente de eso o queda algo pendiente trataríamos de cubrirlo el día de mañana porque todavía tenemos mañana entonces al menos la función índice tendría que quedar cubierta hasta mañana para el día de mañana que seguiría el otro tema si es que no se logra cubrir entonces podrían dejar eso y cubrirlo hasta la siguiente semana no sé si me explico yo voy tratando de darles lo del día pero yo trato también de ver que cada uno de los temas quede completamente explicado que no queden dudas porque si no de qué me sirve que vaya yo corriendo con cada uno de los temas y no va a quedar claro todo eso entonces por lo menos hasta esta función de este día que es la de índice si no logramos cubrirla este día que la terminemos de cubrir mañana y con eso que ya ustedes pueden hacer la evaluación igual ustedes saben que ahí está el chat si ustedes tienen alguna consulta alguna duda alguna inquietud con gusto me la hacen saber el día sábado yo tengo clase todo el día pero en algún espacio que yo tenga y ustedes tienen alguna duda yo con gusto se las contesto el domingo tengo en la mañana clase también pero también si ustedes tienen alguna consulta ustedes háganla tal vez no las pueda contestar en el momento pero si denme un chancecito yo con gusto les ayudo si tuvieran alguna inquietud verdad así es que yo esperaría que por lo menos hasta la función de este día si quedaría cubierta entre hoy y mañana el día de mañana tenemos funciones como por ejemplo y aquí les voy a consultar de una sola vez necesito que me digan como son poquitos los que hay acá yo necesito saber de los que están acá quienes manejan o quienes conocen la función por ejemplo concat izquierda derecha mayús y minusc si me pueden ahí ubicar quienes conocen las funciones concat o concatenar derecha izquierda mayús y minusc no eso es un tema perdón pero diga 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 aquí es donde estoy aprendiendo de excel porque lo poco que yo digamos que era un reporte alabraba digamos lo aprendí a hacer con ayuda de esto nada ok vale perfecto está bien y está bien pero por eso me interesa saber porque yo así yo ya sé pues por dónde irme verdad y por dónde hacer un poquito más de tiempo para poderles apoyar y está bien justo lo que decía si la idea es que aquí estamos aprendiendo verdad así que no hay ningún problema por eso lo que sucede es que hay algunos temas y por eso es que yo también les pido disculpas a ustedes que puede ser que a veces yo les hable de algunas funciones que hay tantos grupos que tengo primero hay tantos grupos que tengo entonces a veces sí yo por eso les pregunto a ustedes miren hasta dónde llegamos hasta dónde vimos porque hay temas que vemos aquí que yo los doy en el en el básico en otros en otros lados entonces por eso yo trato de ver de cómo se llama hasta dónde vamos con cada uno de ustedes para irlos apoyando y por favor díganme en cualquier momento ustedes solo abran el micrófono y pregunten si hay algo que sienten ustedes que yo estoy hablando en chino o hay algo que ustedes no conocen díganme para que así yo los pueda apoyar ¿verdad? entonces tranquilos las funciones de mañana las que tocan mañana sí son básicas pero voy a tratar de dejarlo lo más explicado posible para que ustedes no tengan ningún problema a la hora de trabajarlos ¿ok? entonces vamos a terminar los ejercicios que estuvimos viendo el día de ayer que es el de yo creería que hasta este punto vamos bien con las dos funciones que ya ya cubrimos que es la de buscar buscar v y ahorita estamos con la función buscar h que es la que nos quedamos acá ¿verdad? recuerden que hay mucho mucho que ver cuando se trata de la sintaxis y es algo que ya desde siempre les he estado diciendo y venimos trayendo desde más atrás la sintaxis es importante ustedes no están o no se no conocen bien la sintaxis de cada función no hay problema pero fíjense en la sintaxis que a ustedes les va poniendo la función porque eso es lo que les va diciendo mire ahorita tiene que poner esto después va esto después va esto entonces la sintaxis le da todo si usted no lee la sintaxis entonces ahí es donde si va a tener problemas que mi sintaxis va a ser diferente a la que usted tenga o puede ser igual a la que usted tenga y hasta este momento creo que vamos bien porque en el momento que yo les digo vaya ahorita va tal argumento tal coma argumento tal pero yo les digo coma pero ustedes ya saben que en el caso de ustedes puede ser que la sintaxis sea punto y coma ¿verdad? entonces con eso ya nos vamos entendiendo vamos a ver sigamos con la función que teníamos ayer donde nos quedamos que fue esta como estamos en buscar h ¿verdad? en buscar h ¿qué es lo que nos pide la función dentro de los argumentos fila o columna? ¿cuándo se aplica esta función? ajá fila fila ok vaya fíjese en esto que tenemos acá cuando nosotros le ponemos aquí mande va ok ahí está la sintaxis me dice valor buscado que es lo mismo que en buscar v a la matriz también que es ahí yo le tengo que declarar cuál es la matriz que voy a utilizar el indicador de filas que en este caso es filas no es columnas ¿verdad? acá es filas y siempre va a llevar el ordenado ya vimos cuando se aplica y cuando no se aplica en este caso ese tipo del ordenado o el otro en el mismo argumento que tenemos la opción de ordenado o que sea por ejemplo en este caso no es ordenado sino que le decimos coincidencia exacta o parecida o similar que ya la vimos veamos necesito saber acá por ejemplo para siempre siguiendo la función buscar H me dice el año de apertura en la sucursal de San Salvador tenemos esta esta matriz que está acá en donde tenemos aquí los datos que es localidad empleados año de apertura jefe sucursal y aquí tenemos cada una de las sucursales y tenemos cuáles son los que aplican ok aquí se me solicita el año de apertura de la sucursal de San Salvador vamos a ver quiero que me ayude acá igual que hicimos ayer vamos a ver a quién le decimos quién es acá la el afortunado vamos a ver le voy a pedir aquí a Lester Lester es posible que yo le dé el control de mi equipo Lester Houston a Lester vamos a ver aquí me dicen ah ok Lester está bien no hay problema vamos a ver vamos a pedirle a alguien más Jensi es posible que a usted le dé el control de mi equipo ok Jensi gracias permítame lo voy a buscar por acá gracias Jensi vamos a ver ok ahí está Jensi todo suyo mi equipo veanme por favor si está ahí está ok vaya Jensi necesito ahí por favor que me dé el primer resultado que es el año de apertura de la sucursal de San Salvador utilizando la función buscar H ok ok Jensi vea que el primer argumento que nos pide es el valor buscado es el primer argumento vamos a ver tal vez ahí Wilber le puede le puede ayudar vamos a ver si Wilber le sopla ahí para que le ayude pues tiene que ser el año de apertura de la sucursal de San Salvador ok ¿cuál va a ser el valor buscado Wilber? para mí sería la F5 F5 vaya Jensi revisa nuevamente lo que se está solicitando ahí nos está diciendo ahí el año de apertura de la sucursal de San Salvador tenemos esa matriz toda esa matriz y nos pide ahí el año de apertura ¿cuál va a ser nuestro valor buscado? o sea ¿cuál es el valor que nos va a permitir a nosotros obtener resultados? son cosas diferentes el valor buscado y ¿cuál va a ser el indicador de filas? porque el valor buscado en este caso es ¿cuál es el valor con el que me voy a apoyar para obtener el resultado que ando buscando? eso eso tomando en cuenta vale si hay alguien que me le puede ayudar ahí se ha quedado en buscar ahí están buscar H ¿verdad? ok nuestro valor buscado ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿cuál sería? ¿quién me le ayuda? Karencita si me le puede ayudar ahí el año de apertura no sabía dónde está el año de apertura el año de apertura no sé ok vamos a ver ¿cuál va a ser? ¿cuál va a ser? aquí hay varios que pueden ayudarle ¿alguien que quiera ayudarlo? no sé vaya ok está bien el problema donde no sé yo decía la donde están los datos ajá ok ahorita estamos se me ha quedado ahí en el valor buscado ¿cuál es el valor que me va a servir como referencia para obtener el dato que ando buscando? ¿cuál sería en este caso? no sé ¿cuál sería en este caso? ¿me entiendes? ajá díganme ahí sería el año 2019 ingeniero sería F5 o sea columna F fila 5 vaya lo que pasa es que miren el primer argumento que estamos buscando aquí es el valor buscado ¿se acuerdan cómo hemos estado trabajando con las dos funciones anteriores ¿verdad? el valor buscado es donde yo le voy a hacer la celda que de ahí va a depender ya sea fila o columna según sea la función que estamos utilizando en este caso como es la función buscar H yo tengo que indicarle la fila ok en esa fila que está ahí ¿cuál es el valor que va a buscarse? podría ser es la F2 F2 ok veamos ahí ya me pusieron el chat pero no puedo ver porque está ahorita Jensi está utilizando mi equipo vaya Jensi le dicen que es la F2 que sea Jack no ¿Qué pasó? No sé si se congeló ahorita Dice que le cuesta seleccionar, dice Jensi Yo creo que a mí me pasaba eso Le estoy dando Y como que no agarra No se preocupe No hay problema Le voy a quitar esto Vamos a ver entonces Gracias Jensi Jenny, le voy a dar a usted Para que me ayude ¿Puedo Jenny? Vaya ahorita, permítame Va, ahí está Jenny Acuérdese Jenny que en mi caso es coma El separador de argumentos Ok, ya puso el valor buscado, ¿verdad? La matriz Ok, veamos Me dice año de apertura sucursal San Salvador San Salvador Año de apertura 2019 Ahí está, ¿verdad? Estamos bien con eso ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ahí está Año de apertura De la sucursal de San Salvador Es en el 2019 Fue en el 2019 Ok Bueno Jenny Ya que lo estamos ahí Nos va a ayudar con la siguiente Vamos a aprovechar Vamos a abusar de su confianza Ya que veo que tiene Está motivada Vamos a ver ¿Cuántos empleados son de la sucursal 2, Jenny? 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 Pánico escénico Ok Ahí estamos Valor buscado ¿Cuál va a ser en este caso? Ajá La matriz Ok Indicador de filas coincidencia ok, vamos a ver dice empleados de la sucursal 2 que son los de San Miguel, verdad, son 75 ese es el valor que nos está devolviendo ok, excelente Jenny, ahora antes de continuar, me gustaría saber si hasta acá vamos bien se va entendiendo lo que Jenny ha hecho o hay alguna parte que no se haya como logrado entender qué es lo que ha hecho si, se comprende ok, perfecto, vamos Jenny, démosle la otra jefe de Santa Ana, cuál es no, esta Jenny se va a quedar dando la clase ahora vamos a ver quién es el jefe de Santa Ana ok, perfecto, 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 perfecto En este caso tendría que dar Josué, ¿verdad? Ahí está, Josué. Vamos bien. Año de apertura de sucursal Salvador, vamos 2019. Empleado de sucursal 2, que en este caso sería San Miguel 75. Jefe de Santa Ana, ¿quién? Josué. Vamos con los empleados de Sonsonate. Debería dar, ¿qué? 45, ¿verdad? Esta otra. Vamos bien. Notriz. Ok. Ok. Fila. Ok. Coincidencia. Exacto. Y ahí tenemos que son 45. El último, que es año de inicio en la operación de San Miguel. Estamos hablando del año de apertura, ¿verdad? Para San Miguel. Valor bocado. Ok. 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 Año de inicio de operación de San Miguel. Vamos a ver San Miguel. ¿Dónde está San Miguel? Año de apertura, 2016. Perfecto. Excelente. Gracias, Jenny. Gracias, gracias. Excelente. Ahí estamos. Veía, Jenny nos ayudó yo, nos ayudó acá con cada uno de estos datos. Fíjense bien que aquí estamos poniendo, por ejemplo, el año de apertura de la sucursal de San Salvador. Acá me está tomando que es el 2019. Justo lo que tenemos acá en esto de acá, ¿verdad? Ok. Luego, empleados de la sucursal 2, que es en este caso de San Miguel, me dice que son 75. Aquí está esta fila que está ahí. Jefe de Santa Ana. ¿Dónde está Santa Ana? Aquí está jefe de sucursal, en este caso que es Josué. Ahí también está Josué. Y por último, bueno, no, todavía no. Ampliados de Son Sonate. Son Sonate, ¿dónde está aquí? 45. Y por último, sí, año de inicio de operaciones en San Miguel. San Miguel está por acá. Año de apertura, 2016. Ok. Perfecto. Ahí estamos bien. Ahora, fíjense. Cada uno de estos hemos, Jenny aquí me les ha ido dando una, tiene que especificarse. Así como en el anterior, en buscar V, le damos la indicación de cuál es la columna que se va a dar. Se va a trabajar, en este caso, es la fila. Ok. Vale. Voy a hacer una pequeña variación acá con lo, con la búsqueda. Ahí es lo que quiero que vea. Pero primero, necesito saber si a todos les dio esto, si todos lo han hecho, o tienen alguna consulta. Yo ahorita lo estoy diciendo, ingeniero, porque estaba atenta a la explicación. Perfecto. Vale, está bien. No hay problema. No hay problema. Yo le espero. ¿Quién más? ¿Quién más lo está haciendo ahorita? Y está muy bien. Está muy bien. Y eso es lo ideal. Que ustedes lo vean y después lo hagan. ¿Perdón? Yo igual la estoy terminando. Está bien, Erick. No hay problema. Pero me avisan, porfa, cuando ya lo hayan terminado, porque vamos a hacerlo, vamos a hacer una variante ahí. Ahí ustedes me avisan. Gracias. 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 En lo que van terminando ustedes esto, ahí les acabo de enviar el archivo, el otro de esta sesión. Ahí para los que ya lo hicieron, para que lo vayan descargando, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Yo ya tengo el dinero. Ok, gracias. De los otros que lo estaban haciendo, ¿cómo van? Ok, gracias. creería que sí, si alguien se me ha quedado me avisa por favor, y así yo lo espero, lo apoyo con gusto vamos a ver, voy a dejar estos datos que ya nos había dado acá Jenny, voy a hacerlo ahora de esta manera, le vamos a poner que lo único yo lo que quiero con esto es que ustedes se fijen y se den cuenta las diferencias que hay y cuáles son las cosas que hay que tomar en cuenta que en algún momento se los dije hace como quiero ver, dos sesiones atrás cuando se hace la referencia con la matriz, o sea cuando se trabaja con la matriz es algo bien, sumamente importante que ustedes tomen en cuenta la selección de la matriz porque de acuerdo a eso entonces como ustedes pueden o no pueden obtener resultados que andan buscando entonces vamos a ver, le damos buscar H, en verdad que es la que estamos y dice, valor buscado cuál va a ser como aquí me dice que lo que necesito saber es el año de apertura de la sucursal de San Salvador en el caso de Jenny que nos ayudó acá, tomó esto esta parte de acá que son los encabezados lo tomó como valor buscado ahora podría cambiar mi valor buscado sí, podría hacerlo año de apertura de la sucursal de San Salvador ¿dónde está? acá entonces en este caso Jenny me tomó acá el sucursal 4, ¿verdad? porque ese es mi como referente para poder hacer la búsqueda y estaba siguiendo también y cumplió con el requisito que la selección para buscar H debe de ser la primer fila o debe de encontrarse en la primer fila de donde se hace la selección de la matriz eso por favor no lo olviden cuando estuvimos trabajando con buscar V lo que teníamos que ver nosotros era que el valor de búsqueda tenía que estar o debe de estar en la primer columna de la selección de la matriz en este que es buscar H tiene que estar en la primer fila entonces podemos aplicar nosotros acá porque algunos dicen ok me dice que el año apertura es San Salvador ok me voy acá y le aplico San Salvador ¿sí? ese es mi valor buscado lo estoy haciendo de diferente manera como lo hizo Jenny entonces vengo acá y le doy coma ¿verdad? porque ese es mi mi separador de argumentos ¿dónde va a estar la matriz a buscar ese valor que yo le estoy declarando ahí que es el que me va a buscar ¿a dónde lo va a ir a buscar? si yo le digo que es todo esto que está ahí entonces después en mi indicador de filas en teoría ¿cuál sería? como me dice que es el año de apertura de San Salvador entonces sería uno dos tres cuatro cuarta fila coma ¿qué coincidencia quiero? exacto se lo voy a dar falso cierro ahí la 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 fórmula y me va a dar esto ¿ve? fíjense bien volvamos a revisar esa es la la fórmula que tengo en donde le estoy diciendo que mi primer argumento es el valor buscado ¿cuál es el valor buscado? San Salvador este le estoy declarando ¿cuál es mi matriz donde va a buscar? todo esto que está acá ¿cuál es? uy ¿cuál es mi indicador de filas este? porque me dice que es el año de apertura uno dos tres cuatro aquí está y por último que tenga una coincidencia exacta ok pregunto vamos a ver y necesito que me que me ayude niña Marixa necesito que me diga por favor ¿qué es lo que debo de cambiar ahí para que pueda obtener el resultado que yo ando buscando ¿qué cambiaría usted? buscamos el verdadero o el que se aproxima en este caso dejaría ser cero ajá y tendría que ser uno ok vaya voy a cambiar aquí el uno o sea esto es lo que me está diciendo ¿verdad? coincidencia aproximada pero me dice año apertura no me está dando no me está dando todavía lo que yo ando buscando vamos digamos dígame ¿qué cosa puedo cambiarle y qué debo de cambiarle? ya no me está dando aquel error de no disponible pero me está dando un valor que no es el que necesito buscamos que nos dé el año de apertura que sería dos mil diecinueve exacto exacto ahí está la fórmula esa es la fórmula que tenemos actualmente es que debemos de cambiar el valor el valor el valor que perdón el valor que damos el valor buscado sí este vaya ¿qué le pondríamos entonces ahí? ah bueno pero si no sería así como el valor ajá ajá perdón no alcancé a escuchar a alguien por ahí me dijo algo vaya ayúdenme ahí alguien más que tenga alguna idea digan ¿qué cambiamos? ingeniero ingeniero en ese F3 es el que tiene ese ahorita el que tengo ahorita es F3 ajá ese es mi valor buscado que sería Sansal valor y esto y esto es lo que me está dando ¿verdad? como resultado me está dando año de apertura aquí debería de ser ¿cuánto? 2019 debería de ser ok ¿qué cambiamos acá con esto? ¿qué cambiamos acá con esto? si cambiamos eso ¿qué le pondríamos entonces? no puede ser F2 o si F2 bueno veamos F2 si es F2 ahí sí me da 2019 que justo como Jenny lo había dejado ¿ves? es igual a este ahora pero yo quiero dejar este que sea F3 si yo lo dejo como F3 ¿qué debo de cambiar? me voy a tener acá que aplicar este no le puedo poner 1 porque 1 es valor o coincidencia aproximada tiene que ser coincidencia exacta tiene que quedar 0 o sí o sí cuando le pongo la coincidencia exacta me da este error ¿verdad? no no ND que es no disponible porque no se encuentra entonces vamos a lo que yo les había explicado ese valor buscado está fuera del área donde debería de estar la búsqueda en qué sentido mi selección de la matriz está una fila antes del valor buscado es decir yo lo tengo aquí como mi valor buscado San Salvador San Salvador debería de estar en la primer fila de la selección de la matriz y lo tengo como segunda fila entonces si yo lo dejo así como lo tengo como mi valor buscado esto mi matriz debe de cambiar y decirle que va a ser esta ya no va a ser el de sucursal sino que tiene que ser justo donde va aquí el departamento y entonces cuando le doy acá me va a decir que es Rigoberto ¿por qué? porque también tengo que cambiar acá cuál es el indicador de fila que en este caso sería 3 una menos porque cambiamos la selección de la matriz y ahí tenemos 2019 ¿sí? lo mismo sería si yo lo pongo acá buscar H valor buscado dice empleado de la sucursal 2 ¿cuál es la sucursal 2? es la de San Miguel ah bueno yo quiero hacer referencia a este a San Miguel bueno entonces ¿cuál es la matriz donde va a ir a buscar? no puedo hacer esto porque está seleccionando una fila antes de donde debería de estar o donde está el valor de la búsqueda ¿se acuerdan que les dije tiene que estar justo desde el primer punto donde es la fila el valor buscado donde es la primer fila entonces ¿qué pasa si yo hago esto que está acá? ¿me daría o no me daría resultado? ¿me daría o me daría un dato erróneo? si yo hago así como estoy haciendo que si esa fuera mi matriz para buscar ¿me daría resultado o no? vale vamos a ver si yo pongo esta selección de la matriz y aquí ¿qué me sigue? vaya voy a dejarlo así me dice ¿cuál es el indicador de fila? ¿qué busco? empleados entonces empleados en este caso sería el 2 ¿verdad? le pongo 2 toma mi coincidencia tiene que ser exacta cierro la funcionalidad vamos a ver si me da me da 75 o sea si me está dando el valor que yo ando buscando si se logra ver eso y miren ahorita o sea en el primero que hicimos vean todo esto es lo que nos hizo y si está funcionando sin ningún problema en el caso de este yo hice de esta manera no hice no seleccioné o no tomé en cuenta los encabezados que supuestamente los encabezados acá no me ayudarían porque yo lo que estoy buscando o mi valor buscado es otro si fuera la sucursal o sea sucursal 1 2 3 4 entonces sí pero aquí no me voy al siguiente mi valor buscado ¿cuál es? es San Miguel tiene sí o sí ese valor a buscar tiene que estar como primer fila de la selección o tiene que estar en la primer fila de la selección de la matriz que yo haga vámonos al siguiente yo le voy a poner buscar H valor buscado ¿cuál va a ser? me dice que es jefe de Santa Ana ok si es Santa Ana ¿dónde está Santa Ana? bien puedo tomar o este o este cualquiera de los dos ¿cuál va a ser la diferencia? la selección de la matriz tomo este por ejemplo coma matriz ¿a dónde va a buscar? esta ¿necesito hacer toda? no solamente eso es lo que me interesa porque ahí es donde va a encontrarse el valor que se anda buscando indicador de fila ¿qué me está pidiendo aquí? jefe ok ¿dónde está? en este caso 1, 2, 3, 4, 5 porque mi selección de la matriz está desde el principio 1, 2, 3, 4, 5 donde está el jefe de la sucursal y por último le digo que sea una coincidencia exacta le digo 0 y ahí está Josué siguiente igual buscará H ¿valor buscado cuál va a ser? cambiemos me dice aquí Sonsonate ok Sonsonate no lo voy a poner a este sino que el valor buscado va a ser sucursal 3 porque es donde está el departamento de Sonsonate mi matriz ¿dónde va a buscar? hoy va a ser toda esta vean que la selección del valor buscado siempre tiene que estar como primer fila de la selección de la matriz ¿dónde va a ser mi indicador de filas? ok ¿qué me pide acá? empleados 1, 2, 3 en la tercera fila entonces le pongo 3 coma 0 que sea una coincidencia exacta y ahí me da 45 y por último buscará H me dice valor buscado ¿cuál va a ser? me pide aquí año inicio operación en San Miguel ¿dónde está mi San Miguel? aquí está voy a seleccionar esta o puedo cualquiera de estos ¿cuál va a ser la diferencia? en que de acuerdo a cuál seleccione así va a ser mi selección de la matriz ok me quedo ahí con San Miguel coma ¿puedo aplicar todo esto que está aquí? sí no hay ningún problema de hecho si usted viene y selecciona más de la cuenta lo puede hacer también no importa lo que sí importa es que la selección desde desde donde va a comenzar la matriz tiene que ser donde se encuentre el valor buscado ¿cuál es el indicador de fila en este caso? años de inicio de operaciones 1, 2, 3 3 coma coincidencia exacta y ahí terminamos y es 2016 ahí está le voy a poner las dos fórmulas la que hizo Jenny y la que estoy haciendo yo ahorita vale ahí están las dos miren todo depende todo parte desde el valor buscado ¿cuál va a ser el valor buscado? y después ¿a dónde se va a ir aplicado? siempre acuérdense que esto es tanto para buscar v como para buscar h tiene que empezar el valor buscado en el caso de buscar v desde la columna en donde está la búsqueda del valor para buscar h desde la fila donde se va a encontrar el valor de búsqueda si se comprende eso vaya me dicen si se me ha quedado alguien por favor el valor de búsqueda 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 Ok, gracias Wilber Vamos con la otra Hay dos más que tenemos acá Vamos a ver esta En el caso de esta vamos a aplicar las dos Buscar V y buscar H Así que vamos a hacerla de una sola vez En esta, en el de buscar V Necesito acá obtener cuál es el curso Cuál es el curso que corresponde Según lo que tenemos acá Aquí le voy a poner negrita esta Y aquí también esta Ok En esta tiene que aparecernos Por ejemplo, Oscar Vamos a ver Oscar dónde está El curso cuál debería de aparecer acá Informática Horas 20 Para el caso de Laura tendría que aparecer Informática también 20 Isabel Vamos a ver dónde está Isabel Aquí está Informática Todas aparecen Lo mismo Vamos a cambiar aquí para que no sea igual Cámbienle ustedes ahí a Laura Pongámosle 25 Laura 25 ¿Cuál es la otra que dijimos? Isabel Le vamos a poner 30 Para que no sea igual Para que no sea igual Tiene 20 También informática Y Fernanda Tiene 15 Pero es robótica Vaya Pongámosle ese para que se vea La diferencia Entonces veamos Primero empecemos con el curso Aquí cómo sería Esto va a ser igual Como este nos pide que sea buscar V Le vamos a poner buscar V Valor buscado ¿Cuál va a ser? En este caso ¿Cuál sería nuestro valor buscado? Va a ser este El de Oscar Ok Ese va a ser el valor buscado En la matriz Donde va a ir a buscar A dónde va a ser En este de acá ¿Cómo es el curso? Vean ¿Podemos hacer esto? O esto Cualquiera de las dos Lo que no podemos hacer es esto Porque ahí se queda nada más en apellido ¿Verdad? Y aquí tiene que llegar hasta el curso Porque es lo que estamos buscando Esa sería la matriz Coma ¿Cuál va a ser el indicador de columnas? En este caso sería 3 Porque sería en la columna 3 Y por último sería Mi coincidencia exacta Entonces vamos a ponerle 0 Veamos Oscar Aquí está informática Estamos bien Y ahora solo falta Que nos dé la hora Entonces acá vamos a ver Bien podemos nosotros aquí copiar Queremos que copie la fórmula nada más Este no nos va a servir acá Porque tenemos que aplicarle Y decirle que comience desde acá Igual La columna Tendría que cambiar ¿Verdad? Ya no sería 3 Sino que sería 4 Y esto Nos va todavía a dar error Porque hay algo más que falta Porque le estamos diciendo Que mi valor buscado Es esto Cuando Lo que tiene que buscar Es el nombre Y hoy sí Aquí nos da El total de horas Que son 20 Ve Ahí tenemos Ahí está el nombre Que es Oscar Oscar Me dice que es informática Y horas 20 Ok Vamos a ver Cambiemos esto Vamos de una sola vez A copiar De este para acá Ahora Me va a cambiar Ah Este no le hicimos referencia Absoluta Ok Ahí le vamos a poner ese En este caso Para este va a ser informática Laura ¿Dónde está Laura? Laura Laura También informática Aquí nos dice Que las horas son 25 Entonces vamos a ver Aprovechamos de una sola vez Hacer referencia absoluta Para poder hacer esto Lo mismo vamos a hacer acá Aplicamos la referencia absoluta Y hoy copiemos esto Vamos a copiarlo de aquí Hasta Patricia Isabel Me tiene que cambiar acá Vamos a ver Isabel dónde está Dónde está Dónde está Isabel También es de informática Vamos a ver Horas 30 Patricia Informática Hora 20 Ok La última que nos queda Es esta Vamos a copiar Para no perder ahí El formato Le decimos que sea Nada más El de la fórmula Fernanda Robótica Y las horas son 15 Ahí está Esta es La fórmula Aplicando La función Buscar V Esta que está acá Faltaría la otra Que es buscar H Ahí me va a cambiar Me va a cambiar Un poco esto Vaya Pregunto Esta parte de acá Si se entiende De dónde salió Esto ¿Qué es lo que Acabamos de hacer? Si se entiende Cómo se aplicó De dónde salió Si no lo repito Si se entiende Perfecto Estamos bien con eso Vamos con la otra Buscar H Vean que aquí estamos Las dos Vamos utilizando Las dos funciones Ya utilizamos Buscar H Hoy vamos con Buscar Perdón Buscar V Hoy vamos con Buscar H En este caso ¿Cómo sería? Eso sería Buscar Buscar H Ok ¿Cuál sería en este caso El valor buscado? Vamos a ver ¿Cuál se le aplicaría aquí? Jonathan ¿Cuál sería? Sería El El curso Ok Entonces sería acá ¿Verdad? Esto Que está acá Porque eso es lo que Pretendemos buscar Ese va a ser el valor buscado Voy a aplicar la referencia Absoluta Para después que eso Lo restremos La fórmula ¿Cuál va a ser la matriz A buscar? Miren La matriz a buscar Como este es el curso Lo que se necesita Entonces Le vamos a poner Suficiente con esto ¿Puedo hacer esto? Sí Puedo hacer esto ¿Puedo hacer esto? Sí Puedo hacer esto ¿Puedo hacer esto? Sí Puedo hacer esto ¿Puedo hacer esto? No No puedo hacer esto Porque eso no está Dentro de la búsqueda Entonces Esto que está acá Sí lo puedo hacer De hecho Acá Con eso es más que suficiente Para ver Le ponemos ¿Cuál sería el indicador de fila? Aquí sí es un poco Como Manual El proceso Porque aquí tengo que decirle Tengo que ir a buscar ¿Dónde está María? Aquí está María Entonces 1, 2, 3, 4 Quiere decir Que va a ser la fila Va a ser la 4 Y la coincidencia Que sea exacta Uy Exacta Vamos a ver Inglés Vamos a buscar María ¿Dónde está María? Aquí está Curso de inglés Veamos si lo aplica Para los demás Vamos a ver Como ya pusimos acá La búsqueda va a ser esta Ah Vamos a aplicar también La referencia absoluta Para esto Y Vamos a ver Vamos a aplicar De aquí para acá Vamos a ver Qué es lo que cambió acá Uy Se me fue uno de Uno de más ¿Por qué? Este va hasta acá Eso sí tiene que ir Cambiando la fila Porque No va a ser la misma No me agarró La referencia absoluta Aquí Quiero ver ¿Por qué no me la agarró? Ah No la había puesto No está puesta aquí Referencia absoluta Eso sí me va a dar error ¿Cómo se llama ese error ahorita? Porque aquí tenemos que cambiarle ¿Verdad? José ¿Dónde está José? José está Está uno Uno Dos Quiero ver Aquí está inglés Este es el inglés El primero Esto no me agarró Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a ver Este sería Seis Porque es la fila seis Pero todavía no la ve ¿Por qué? Porque no estoy haciendo referencia A esto que está acá Y ahí me tiene que programación Sí Esto sí Entonces acá Como ya tiene la referencia absoluta Entonces sí ya lo podemos copiar De aquí para acá Y solo vamos a ir cambiando a eso ¿Verdad? Lo que tenemos En el siguiente Diana ¿Cuál va a ser la fila? Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahí está Como va dependiendo también de acuerdo al correlativo que lleva Según la fila Y tenemos nueve Diana Aquí está Nueve Que es Redes Mercedes ¿Dónde está? Mercedes está en el catorce Entonces aquí le vamos a poner que la fila va a ser Catorce Y eso me dice que es diseño Y por último Glenda Que tiene programación Y Glenda está en el trece Fila trece Esta programación ¿Verdad? En el caso de este De horas Vamos a poner igual Buscar h ¿Cuál va a ser el valor buscado? Este De una sola vez Aplicamos la referencia absoluta Si queremos copiarlo o arrastrarlo La matriz a buscar Va a ser esta que está acá También referencia absoluta Y por último El indicador de filas Eso es lo que va a ir cambiando La primera que es María Sería La cuatro Eso sí va a cambiar Acuérdense Y queremos que sea una coincidencia exacta ¿Ok? Aquí son sesenta horas Veamos si nos funciona para esta María ¿Dónde está María? Inglés Y son sesenta horas Vamos a copiar de aquí para acá Eso lo vamos a cambiar ¿Verdad? Nos está dando lo mismo Porque Solo estamos copiando José ¿José dónde está? Vamos a ver José, 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 José Siete Va a ser fila Siete Veinticinco Veamos si aplica Sí Diseño No No me aplica Porque José me dice Que aquí es programación Y entonces aquí No me está dando eso Ve Aquí ya no sería siete Sino que sería Ocho ¿Verdad? Porque tiene una antes Por la selección que se hizo Entonces sería aquí Ocho Y aquí sí me da Vamos a ver José Tiene que ser diseño Tampoco me da Ah, es una antes Esto no lo he cambiado acá Ocho Vamos a ver José Tendría que ser Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Sí, es siete acá Este también tiene que cambiar Porque no es seis Sino que es siete Y ahí me da Dice José Diseño Veinticinco Ahí estamos bien Diana Diana ¿Cuál es? Acá Nueve Pero como tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Estamos bien ahí con nueve Sí me da Que es redes Y tiene que ser treinta horas Entonces aquí le vamos a cambiar de cuatro Lo vamos a pasar a nueve Tiene que ser treinta Mercedes Está catorce ahí Vamos a ver Catorce Está bien Entonces este también tendría que ser Catorce Y esto nos va a dar Mercedes Diseño Veinticinco Y por último Glenda Vamos a ver Glenda Me dice que es Programación Pero son treinta horas Y Glenda está en la fila trece Y ahí está Ok Ahí tenemos Las dos Matrices acá Una con buscar V Y la otra con buscar H Solo tiene usted que ver Exactamente Qué va a ser la búsqueda De acuerdo a la búsqueda ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a aplicar? Si usted va a hacer una búsqueda Para Enseñarle o decirle Cuáles van a ser las columnas O cuáles van a ser las filas Y eso de qué va a depender De la función que utilice O buscar V O buscar H Buscar V Declara las columnas Buscar H Declara las filas Preguntas Miren ya no alcanzamos A ver la última Y ni vimos la función La otra La de índice Que es la que tocaba Y se nos fue el tiempo Vaya Pero me interesa Que esto quede ahí Este claro ¿Hay alguna parte De todo esto Que hemos hecho En donde se me hayan perdido Se me hayan quedado? Todo me van a decir ¿Qué parte Les cuesta más Buscar V Buscar V Buscar H ¿Qué función? Bueno Fíjese que Bueno Las dos Han quedado Bastante claras Solo que Bueno Para mi punto de vista Creo que es más Creo que es fácil Buscar V Porque con la Buscar H Sí Sí se complica A veces Un poquito Ajá Sí Es cierto Y de hecho Buscar V Y buscar V Es la que más se utiliza Es la que más se aplica ¿Por qué? Porque generalmente Lo que buscamos Son columnas ¿Verdad? Como se va haciendo ¿Verdad? Ok Vaya Voy a pasar ya Asistencia Porque también Ya se nos fue el tiempo Y algunos que ya Se tienen que ir Así es que Traten de ver Ustedes si tienen Alguna consulta ahí Traten de hacer La última que queda Y mañana Vemos Si hay alguna Ahí consulta La disipamos Y si no Pues seguimos Con la otra Con la otra función Que queda Que ya van a ver Que la otra También se complementa Y es más fácil Poder utilizarla Ok Vamos a ver O sea Yense Ya tengo acá Lester también Lo único que tengo Tres Dos Ok Va Quedamos entonces Si pueden Si pueden Traten de ver Si hacen la última Y si no Mañana lo vemos Y entramos En la otra función Que hace falta Ok Feliz noche Jóvenes Se me cuidan Que descansen Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche Como que es conejita Está ahí Ya pues Que descansen Que descansen Lester también Que descansen